Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este mesa panel Derechos Político-Electorales de la Comunidad LGBTI y Más. Este evento organizado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua con la finalidad de conmemorar el mes de orgullo LBGTI y Más y en alianza con las organizaciones civiles y colectivos que conforman la diversidad sexual. Esto, por supuesto, para promover la participación política de este colectivo e incentivar su involucramiento en los asuntos públicos. Así pues, gracias a todas las participantes, a todos los participantes en esta mesa panel y a ustedes, el público, la audiencia que nos están sintonizando por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral y de las plataformas de colectivos, organizaciones que nos acompañan hoy en esta mesa panel. La inclusión y la no discriminación son los dos de muchos derechos que tenemos como ciudadanía. Derechos que se promueven y se defienden desde el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Es por ello que hoy estamos reunidos en este evento para abrir el diálogo en torno a este asunto que es de interés de todas y de todos. Nuevamente, gracias a las personas que nos acompañan de manera virtual en esta nueva realidad y gracias a las y los representantes de las diferentes asociaciones y colectivos por atender la invitación a participar en esta, en este conversatorio, en esta mesa panel. Cedo la palabra ahora al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, al ingeniero Arturo Meraz González, quien nos va a dar el mensaje de bienvenida a este conversatorio, este diálogo. Buenas tardes, consejero presidente Arturo Meraz, bienvenido y la, el micrófono es suyo. Gracias, Oksana. ¿Sí se escucha bien? Sí, le escuchamos bien. Yo siempre que aparezco en estas, en estas nuevas modalidades virtuales, siempre digo, prefiero que me escuchen a que me vean. Es mejor. Así que, qué bueno que estamos todas y todos aquí, sean todas y todos ustedes bienvenidos a nombre del Instituto Estatal Electoral y por supuesto de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una democracia incluyente que hoy viene muy bien representada por la consejera Georgina Ávila, también presidenta de la comisión, como ya mencionó, en nuestra directora Oksana. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa panel. que si bien es cierto, ya el instituto, hemos hecho varios de estos ejercicios, nunca está por demás hacer visible la importancia que reviste el dar voz y compartir con todas y todos ustedes estos temas importantes para la democracia incluyente, que es una de las importantes actividades que el instituto tiene obligación de promover. Un ideario liberal tiene como asidero que las personas tenemos todas, todos, derecho a ser lo que queramos ser dentro de los límites y causes legales. A partir de esto, entonces, un tema de gran calado es la participación de las personas que integran la comunidad de la diversidad sexual y que manifiestan su derecho de involucrarse en la política de nuestro país. Sea pues este ejercicio, no solamente el de votar, sino de participar activamente, permite que las diversidades sexuales relacionadas con las identidades de género, las orientaciones sexuales, las expresiones de género, así como la apariencia de las personas no deben de significar nunca un impedimento para el acceso y ejercicio efectivo de sus derechos. Así pues, las autoridades tenemos la obligación de proteger y garantizar debidamente el derecho al género auto percibido y libremente manifiesto para que puedan ejercer con toda libertad sus derechos políticos electorales. Yo agradezco a todas y todos los panelistas, a Regina, Alejandro, Meche, mi querida Meche, a Nacho, a Lisette, a Luis, a Juan Carlos, que nos acompañen hoy, que nos compartan su visión, sus experiencias, lo que están haciendo en esta materia para que podamos conocer y divulgar hacia toda la ciudadanía estos temas. Y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven por estas plataformas muy de moda hoy día, agradecerles que los acompañen, esperar que este conversatorio, este panel y todo lo que aquí se vaya comentando sea un diálogo fructífero que nos permita visibilizar, sí, pero también acrecentar nuestro conocimiento y generar una crítica muy importante para que estos temas que no son nuevos, pero que han cobrado mucha, mucha trascendencia en tiempos recientes, podamos seguir creciendo encaminados a que todas y todos ejerzamos con toda libertad, como debe ser, nuestros derechos políticos electorales. Agradezco mucho su presencia, deseo mucho éxito y estaremos acompañándolos y pues siempre en nombre del Instituto Estatal Electoral sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias consejero presidente, gracias por esta bienvenida. Ahora me permito presentar a las y los representantes de las diversas organizaciones y colectivos de la diversidad sexual en varios municipios del estado de Chihuahua. Todos ellos expondrán sus ideas en dos rondas hasta por cinco minutos en cada participación y al final la consejera Georgina Ávila Silva nos compartirá sus conclusiones como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género del Instituto Estatal Electoral, así como integrante de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente. Pues bien, en esta mesa panel participa Liz Martínez, ella es abogada, lesbiana, feminista, cuarense, y actualmente funge como subdirectora de Derechos Humanos Integrales en Atención AC. También nos acompaña Maite Regina Gardea, defensora de los derechos humanos, integrante de la organización Unión y Fuerza de Mujeres Transchihuahuenses AC. Ella ha apoyado causas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de la diversidad sexual, personas con VIH-SIDA, así como trabajadoras y trabajadores sexuales. También está con nosotros Luis Mendoza, él es presidente del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, CHEROS. Esta organización ha encabezado en el Estado diversas luchas por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual en temas principalmente como matrimonio igualitario y cambio de identidad. Del Comité de la Diversidad Sexual, perdón, del Comité de la Diversidad de Camargo, nos acompaña Víctor Alejandro Ortega Arellanes, quien es originario de Chihuahua, pero radica actualmente en Camargo. Él es defensor de los derechos igualitarios para la comunidad LGBTIQ+, activista en el área de la prevención, seguimiento y acompañamiento a personas que viven con VIH en Camargo y actualmente también es servidor público en la administración municipal. También está con nosotros, bienvenido Nacho Díaz, coordinador del movimiento Integración de la Diversidad MOVID, que está en Juárez desde 2014. También ha coordinado la marcha de las diversidades afectivos sexuales en 2008 y 2019, entre otras tantas actividades como besotones, abrazotones, en contra de la discriminación. Como servidor público, fue coordinador de la Oficina de Atención a las Personas LGBT+, de la Dirección General de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de 2016 a agosto de 2019. Y actualmente es secretario ejecutivo del Consejo Municipal para prevenir la discriminación como PRED. También nos acompaña Mercedes Fernández, fundadora del movimiento igualitario LGBTTTI chihuahuense desde 2015. Ella es política, activista LGBT+, feminista, y es la primera candidata propietaria abiertamente lesbiana en las elecciones del 2019, y ella ha impulsado la participación política de las personas de la diversidad sexual. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos y todas. Muchas gracias, Rolando, por esta presentación. Yo creo que tenemos una representación muy importante de las organizaciones y de la comunidad LGBTTi del Estado de Chihuahua, ahora presente en esta mesa panel. Y vamos a empezar con nuestra primera ronda de este tema, de este gran tema que estamos discutiendo, reflexionando y dialogando hoy, que es que se trata de los derechos políticos electorales de la comunidad LGBTTi y más. El primer punto a desarrollar es el siguiente. ¿Dónde se encuentra actualmente la comunidad LGBTTi y más chihuahuense en cuanto a derechos políticos electorales? ¿Qué avances hay y qué falta? Bueno, vamos con esta primera ronda. Cada participante va a tener hasta un máximo de cinco minutos para expresar su punto de vista y su experiencia en este sentido. Y para empezar esta ronda invito a Mercedes Fernández, a la fundadora del movimiento igualitario. Yo creo que del dos mil cinco, ¿verdad, Meche? Este año están celebrando quince años de la fundación del movimiento y quien además fue la primer candidata abiertamente lesbiana en nuestro estado en las elecciones del dos mil nueve. Así que vaya que sí tiene experiencia que contarnos a todos nosotras, nosotros y al público que nos está sintonizando por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral y de las diferentes asociaciones y colectivos presentes en este panel. Bienvenida, Meche. Adelante. Oksana, un momento, un momento. Tuve una omisión por ahí. No presenté a Juan Carlos Arciva. Perdón. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Una disculpa, Juan Carlos. Este... Bueno, también nos acompaña Juan Carlos Arciva. Él es licenciado en psicología, activista en temas LGBTIQ+, desde dos mil catorce, trabaja en programas y proyectos de prevención de VIH SIDA. Además, es presidente del Comité de la Diversidad Sexual de Ciudad Delicias, que este colectivo fue conformado desde dos mil diecisiete. Bienvenido, Juan Carlos Arciva, del Comité de la Diversidad de Ciudad Delicias. Y una disculpa. Ahora sí, ahora sí estamos todas, todos y todes. Muy bien, nuevamente, nuevamente le doy la bienvenida a Mercedes Fernández, a la fundadora del movimiento igualitario LGBTI y más en Chihuahua, y la primer candidata, quien además nos va a compartir su experiencia en este trajín de los derechos de luchar y hacer valer los derechos políticos electorales de la comunidad LGBTI. Bienvenida, Mercedes. Al contrario, agradezco muchísimo al Instituto Estatal Electoral, a mi buen amigo, y no de ahora, sino de ya hace cerca de 17 años, Arturo Meraz, allá cuando estaba en lo que era el Instituto Federal Electoral, compañero muy solidario y muy empático con aquellas luchas que emprendíamos hace 15 años con respecto a la participación política de las personas de la diversidad sexual. Efectivamente, en aquellos ayeres, en el 2005, la crítica hacia la participación de una persona que se había manifestado abiertamente lesbiana, en ese entonces fue muy dura, entraba a la cacería de los medios de comunicación muy fuerte, tenía como suplente a Mario Alberto Carrejo, un hombre empresario, trabajador, restaurantero, que él en su generación ya venían haciendo acciones de apoyo a la comunidad LGBTI y si nosotros la teníamos difícil hace 15 años, Mario la tenía más, porque ellos hacían este activismo callejero y de bar para poder ayudar a la comunidad y a los compañeros en estos círculos de amigo que se hacían en las cantinas y en los bares de Chihuahua. Las situaciones de la participación política en estos últimos 15 años, desde mi perspectiva personal, empezó con el pie izquierdo, no de afuera, sino de adentro, y con todo el respeto de quienes en aquellos entonces intentábamos formar algo o hacer algo, no sé si bien o no sé si mal, pero la cuestión era visibilizar. Y tengo muy grabado un comentario de un compañero que nos decía en lo abierto, públicamente nos decía que la participación política no era algo que fuera relevante para la comunidad LGBTI. Y ver a las cosas 15 años después, hoy es una necesidad imperante, que así como admiro y reconozco el esfuerzo de Nacho en un gobierno independiente, tener la única comisión contra la discriminación o el Consejo contra la discriminación, hecho un esfuerzo titánico para lograrlo en uno de los municipios de mayor tránsito y tráfico de personas, trabajo sexual y violencia contra las personas LGBT, sobre todo mujeres trans, y si no, ahí está el caso del 2014, la cacería contra las mujeres trabajadoras trans del centro de la Mariscal. Un caso muy emblemático, a manos de un político presidente municipal, irracional y pensando que tenía toda la posibilidad de poder dejar, humillar e incluso asesinar a las compañeras trans ejerciendo el trabajo sexual. Y Nacho logra esto, y lo logra a través precisamente de la participación política de las comunidades y de las personas. Y si lo vemos en el ámbito local, hay un ejemplo bueno, bastante reconocible, que es la participación de un compañero de la organización de Cheros, a quien le reconozco todo su esfuerzo, y se demuestra con esta participación que el esfuerzo y el rebote de los efectos del cambio, de la Cuarta Transformación, apoya y ayuda para tener visibilidad en este sentido. Pero también tenemos casos muy tristes, y muy tristes es el compañero de Ciudad Juárez, nuevamente, que es lesionado en sus derechos políticos electorales. Él hace una campaña con su nombre como persona trans, y en la boleta lo inscriben con su nombre de pila. Y le violan este derecho, pero además él se muere, fallece, sin haber tenido una respuesta clara y de acceso a la justicia electoral. Y es un caso que se le queda emblemático al Instituto Estatal Electoral, que con todo el respeto y la amistad que yo siento por Arturo y por las compañeras del Instituto, a todas vistas sabemos que es un caso que no se trató de la mejor manera posible. Sin embargo, hoy creo que el panorama para este próximo 2021 deberá de ser un panorama diferente, un panorama de participación, reconociendo nuestros errores como colectivos, como personas, pero también haciendo la unidad. Yo recuerdo mucho que el Partido Acción Nacional hace una práctica que se llama Cuarto de Guerra, y en el Cuarto de Guerra se sientan, se concilian, se mientan hasta la mamá, pero salen con una unidad importante para poder elegir el mejor prospecto o quien tenga la mejor capacidad o tenga la mayor de las posibilidades. Creo que a nuestra comunidad le ha faltado hacerlo. Sin embargo, el caso de la regidora Catalina Bustillos, que hoy está puesto sobre la mesa, es un claro mensaje de odio hacia nuestras comunidades, hacia nuestras personas, no tanto como colectivos, sino de manera individual. Y creo que hoy tenemos que salir unidos, tenemos que salir dejando un poco atrás nuestras diferencias como colectivos en el propio Estado, y entender que este mensaje de odio lesiona, pero le permite a cualquier otro funcionario, a cualquier otro candidato, a cualquier otra persona que esté en contra de nuestra forma de vivir, de ser, de amar, de caminar por la vida, si no salimos con esta unidad, que afortunadamente dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero en lo nacional, estas acciones en contra de una regidora que violenta y transmite el odio, y que es una vergüenza que Regina esté en un asunto de autocuidado y de protección, y que no pueda tener la libertad de hacer lo que quiere, esto nos debe de llamar a la reflexión, a todos los colectivos, y afortunadamente desde la coalición mexicana LGBTTI hemos logrado hacer unidad porque de verdad creo que si queremos tener un espacio de participación y cualquiera que sean las aspiraciones personales de cada uno al puesto, al que quiera postularse, debemos de llevar el apoyo y la unidad de los colectivos, no solamente de fuera, sino creo que los colectivos que estamos inmersos aquí. Hasta ahí la dejaría en esta primera participación. Rolando, tu micrófono. Muchas gracias, Meche, muchas gracias por tus palabras y gracias por tu participación en esta mesa panel. Ahora vamos a continuar con Liz Martínez, con Lisette Martínez de Día. Ella está en Ciudad Juárez. Bienvenida, Liz. Adelante. Hola, hola a todas y todos. Yo creo que, bueno, ¿dónde estamos? Pues se han logrado el derecho en el caso de las personas trans, pero creo que este punto sería pertinente, lo pudiera tocar Regina Gardea. Creo que las mujeres y los hombres trans no necesitan representación alguna, ¿verdad? Creo que lo que falta es una verdadera democracia. Mencionaba ahorita Meche precisamente el hecho de mostrarte como candidato, en el caso de ser un candidato o una candidata, como abiertamente no heterosexual. Falta esa apertura. Falta esa apertura, esa confianza para hacerlo. Por ejemplo, hemos visto casos en el Estado, por ejemplo, cuando se lanzan, se lanzan con un perfil más bien conservador, incluso negándose a sí mismo, ¿verdad? Porque el punto, entiendo que la estrategia se piense que es entrar primero. Creo que la persona que he visto ser sí misma, pues ha sido, en mi caso, en mi generación, y lo que me ha tocado es Nacho, Nacho. Es el que he visto, que es una persona que no es cisgénero, eso también es un punto, y se ha mostrado tal cual es. Y eso es lo que espero. Espero una participación y un respeto a la participación de las personas LGBT y más abierta. Espero también y apoyo por parte de la comunidad LGBT. Obviamente, si tienen la preparación, qué deberían, y también si tienen la confianza, porque todos tenemos una historia y una trayectoria. Entonces, creo que si están bien preparadas y bien preparados, se les va a apoyar, y si han hecho un buen trabajo desde afuera, como lo hemos hecho algunas personas. Yo creo que falta eso, falta mostrarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas como somos, y defender los derechos humanos, y defender los derechos de la comunidad LGBT. Recordaba cuando me invitaron a esta mesa, un candidato, me parece que fue, no sé de qué estado, a ver si ahorita se acuerda alguno, de la república, este, de algún lado de la república, de un estado, que se lanza, pero en sus declaraciones mencionaba, bueno, pero sí, este, soy abiertamente homosexual, pero estoy en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, ¿no? Y no entiendo, no entiendo cuál era el caso, si era llegar y todo, pero estás, no solo, no estás siendo congruente, estás negándote a ti mismo, y ahí le podemos seguir con los que todavía están en el clóset. Claro que, este, se entiende, porque es un, es un tema muy personal, es un proceso personal el, el, la salida del clóset, y sabemos que en un estado como el de Chihuahua, políticamente hablando, es, es difícil, pero no imposible. Por otro lado, ¿qué espero? ¿Qué, qué falta? Bueno, pues faltan candidatos, no sabemos cuál va a ser la planilla, qué vaya a quedar, necesitamos candidatos que cumplan con su palabra, ¿verdad? Que se muestre, que no sean evasivos, que, que, que este, que digan cuál es su postura, y en caso de, de que su postura sea apoyar los derechos humanos, y lo que ha dicho la Corte, y lo que de sobra ya sabemos en cuanto a, a derechos de nuestra comunidad, de matrimonio igualitario, concubinato, en fin, todo y más que nos, que sigue pendiente todavía, legislativamente hablando, este, lo empuje, o sea, sea un buen líder, una buena líder para, para hacerlo, ¿no? O, o si no, pues, que lo diga abiertamente, me gustaría que, que, que su postura fuera, no, pues no estoy de acuerdo, y así, pues ya, ya uno sabe a qué atenerse, y a quién apoyar, y a quién no. Bueno, entonces, esa, eso es lo que yo creo que nos falta, eh, alcanzar ese nivel de, creo que de, de, de congruencia, y de, y, y, y de sinceridad, y de honestidad, por parte de, de quién se, se propone, de quién se proponga, ¿no? Que ya se van viendo por ahí, quién es más o menos por cada partido, ¿no? Entonces, eso yo es lo que espero, eh, eh, porque ya son temas ya rebasados, y, y es, es, este, algo ilógico que, que a la fecha sigamos legislativamente en lo mismo. Entonces, nos falta mucho, todo lo que se ha hecho, se ha arrancado jurisdiccionalmente, está Cheros, que ha sido incansable en esto, eh, Cheros ha hecho un trabajo increíble, eh, nosotros estuvimos en la primera parte, en lo cual se refirió a matrimonio igualitario, en día, en derechos humanos e integrales en acción, pero Cheros ha seguido trabajando incansablemente, y, y este, te digo, arrancando jurisdiccionalmente lo que ya se habló, y ya debiera estar en la ley. Entonces, eh, espero, bueno, pues, espero eso, que eso, que eso, y sería mi participación. Bueno, muchísimas gracias a Liz Martínez, eh, subdirectora de derechos humanos integrales en acción, y vamos a darle, pasar el, el, el micrófono, a Maite Regina Gardea, defensora de derechos humanos, integrante de la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans, y déjenme, antes de que empiece a hablar Regina, también comentarles de que un artículo de Regina, lo pueden encontrar sobre este tema, justamente sobre los derechos de las personas trans, en nuestra revista Ruta Ciudadana, Ruta Ciudadana es una revista del Instituto Estatal Electoral, que está hecha para la participación ciudadana, para la participación de las y los ciudadanos, en nuestra biblioteca virtual, en la página del IE, iechihuahua.org.mx, busquen biblioteca virtual, ahí están las dos revistas, Ruta Ciudadana, en el número dos está el artículo de Regina Gardea, y también de otras personas, consejeras y consejeros, abordando este tema, el tema de los derechos político-electorales de la comunidad LBGTI. Bienvenida, Regina, y adelante. Buenas tardes, primeramente agradeciendo el espacio al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y la invitación y esta participación. Bueno, pues yo para, porque cinco minutos se me hace poquito, voy a tratar de abundar rápido. este, pues yo nos, yo siento que estamos, ¿cuál es nuestro lugar ahorita en este, en esto de la política electoral? Como mujeres trans, pues en algunos estados se ha logrado que haya espacios y haya mujeres trans elaborando o participando en este tipo de espacios y se me hace muy interesante. Este está porque, también lo del cambio de identidad, está el protocolo trans, este, yo nada más quisiera abundar un poco en que falta mucho en cuanto en el tema trans, falta mucho, y yo le haría una invitación al INE, al INE nacional, al INE estatal, que realmente sí se, haya una participación de sensibilización en cuanto a políticos y a personas que van a representar nuestros estados o nuestro país en cuanto al protocolo trans, a la comunidad LGBT y más, y que realmente se respete porque lo sabemos que en México el derecho electoral se regula de la Constitución mexicana, ¿no? Y está claramente en los artículos 35, 39, 40 y 41, y en el 35 se reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, y como tal, somos nosotros parte de la ciudadanía mexicana, como tales, nos deben de respetar el derecho a votar y ser votados en cualquiera de los casos. También se me hace importante que se debe reconocer el derecho humano y a las personas trans al libre desarrollo de la personalidad como nosotras a las personas trans respetando las rectificaciones de nuestros nombres y sexo en nuestras actas de nacimiento e INE. Pedimos, por supuesto, que pido inclusión, respeto, no solo en ejercer el voto, sino también en espacios del INE de partidos políticos, asambleas y en todas las agendas del país en pro de la ciudadanía mexicana. Participación en toma de decisiones, porque eso es parte de dar información, es parte que sensibilicen en cuanto al tema y no haya más discursos de odio, que también como gobernantes, como políticos diputados, nos respeten como personas y que están ahí para otorgarnos nuestros derechos, no para imponernos una ideología eclesiástica, porque solo así lograremos fortalecer la participación de nuestro voto para nuestro país y realmente nosotras también ser partícipe de las personas que van a gobernar nuestro país, nuestros estados o nuestros municipios, porque solamente así se logrará una participación política para la comunidad trans y la comunidad LGBTI+. Históricamente hemos sido excluidas muchos años y durante décadas y queremos realmente que en las próximas elecciones estatales, federales o municipales, se respete de la misma manera y se nos respete a nosotras los candidatos, gobernantes, diputados, senadores, etcétera, que se respete el protocolo trans y que se dé a conocer el protocolo trans por parte del INE a los servidores públicos y gubernamentales para que tengan conocimiento de que existimos y hay un protocolo que nos están parando por parte del INE y que nos garantice el ejercicio del voto, la participación en igualdad de condiciones y derechos sin discriminación, rechazo o exclusión porque lo que está pasando es que como la volvemos voy a tocar un poco el tema de esta señora de Catalina Agustillos nos hacen discursos de odio y eso también afecta en que nosotras otorguemos el voto ¿por qué? porque muchas veces simplemente tan fácil y sencillo es decirlo yo voy a ejercer mi voto si ahí están simpatizantes del partido de esta señora en cuanto me vean me van a empezar a agredir ¿sí? entonces todo esto es lo que fomenta que también un discurso de odio a nosotras nos mitiguen que nosotras vayamos a ejercer nuestro voto en las próximas elecciones entonces aguas con eso si se debería de tomar una postura el INE y de realmente no sé si sentarlos en una mesa y decirles a ver tú te vas a promover por el partido azul tú por el rojo tú por el amarillo hay un protocolo trans existe la comunidad LGBTTI más y se les tiene que respetar ¿qué tanto conoces tú de estos temas? ¿qué tanto estás tú dispuesto como gobernante que vas a ser de algún estado del país o de un municipio? ¿qué tanto conoces tú de estos temas? porque no queremos discursos de odio no queremos fomentar el odio porque existen y están reconocidos legalmente ante la constitución mexicana o sea que nuestros derechos se sigan reconociendo tal cual no pedimos más ni pedimos menos solamente pedimos nuestros derechos quizás es es muy largo el tema en cuanto a a las elecciones y políticamente hablando nos falta mucha inclusión nos falta mucha no aceptación porque no buscamos la aceptación porque es algo que se nos debe es es un derecho que debemos tener nos falta que realmente haya sensibilización que realmente hay un respeto para nosotras como personas trans como comunidad LGBTTI más necesitamos inclusión necesitamos espacios y necesitamos realmente que los gobernantes conozcan de la comunidad y del protocolo trans que ahorita ya existe en el INE eso esa es mi participación a lo mejor fui un poco extensa pero opino lo mismo no más discursos de odio y realmente que se sienten a tratar los temas porque hoy en día yo estoy he sido amenazada ya dos veces de muerte por levantar la voz y por muchas cosas entonces no se me hace justo que a estas alturas nosotras las personas que siempre andamos luchando por nuestros derechos seamos las víctimas siempre de estas situaciones y de este tipo de situaciones de andar incitando al odio bueno pues muchísimas gracias saludos a todos y espero haber participado bien gracias regina muy grata tu presencia aquí como integrante de esta diversidad y también esta diversidad no solo es diversidad de personalidades también es diversidad diversidad de municipios es por ello que quiero ceder la palabra a Alejandro Ortega de el comité de la diversidad de Camargo adelante Alejandro si pudieras encender tu micrófono por favor gracias Rolando este buenas tardes a todos todas todes un gusto verlos Oxana un gusto conocerla Georgina consejera y al presidente de consejero Arturo Meraz bien pues como lo dice lo ha venido diciendo Meche lo ha venido diciendo Regina lo ha venido diciendo Liz en su defecto nos hace falta la sensibilización es un punto muy importante y es en el cual no avanzamos porque la sensibilización aparte de entrar en el núcleo familiar también debe entrar en el núcleo social pero debe entrar dentro del colectivo LGBT porque imperativamente somos los que más daño nos hacemos políticamente hablando podemos aspirar a poder contender en un en un en un puesto de de elección popular pero siempre va a haber alguien que nos va a frenar este como lo decía Regina puede ser una persona que ya está en el poder puede ser una persona dentro de otro colectivo no me refiero al hecho de poner trabas me refiero a que si queremos figurar dentro de de la manera política yo creo que aquí todos hacemos incidencia política de alguna manera para nuestros colectivos y llevamos un solo fin es el mismo colectivo para todos entonces si nos hace falta sensibilización interna nos hace falta sensibilización en los núcleos familiares porque no nos vamos a dejar mentir todos tenemos una persona LGBT en la familia yo creo que ya se cumple así como que un estándar en este sentido los los diálogos los discursos de odio como los de la regidora Catalina Bustillos son algo muy muy preocupantes tenemos que hacer también ver que los candidatos volteen a ver un poco más al colectivo LGBT puesto que somos personas que apoyamos que aportamos a la sociedad muchos de nosotros profesionistas este hablo de profesión en el sentido en el en el motivo y en el sentido que hacemos y la calidad que le ponemos a nuestro a nuestros trabajos a nuestro a nuestra defensa de los de los derechos del colectivo es muy preocupante que que no podamos figurar dentro de de una de un proceso electoral simplemente porque se nos tache por nuestro estilo de vida es es muy preocupante porque yo creo que como personas apoyamos y aportamos muchísimo a la economía tanto de nuestro municipio como de nuestro estado este si bien muy golpeteado el caso de de las personas trans comprendo y entiendo en cierto modo la preocupación de de Regina en base a los discursos vuelvo a repetirlo de la de la regidora Catalina Bustillos yo creo que es hora es hora parte de ver en qué parte políticamente hablando estamos en qué parte de apoyo dentro de nosotros estamos todos como colectivo a dónde podemos ayudar por eso yo ahorita lo comentaba vamos haciendo este hacernos notar porque se vale se vale podemos aportar muchas cosas haciendo incidencia política desde entre un colectivo pero yo creo que si nos diesen la oportunidad de estar dentro para poder legislar y poder avanzar en nuestros derechos políticos electorales como lo hemos avanzado en los derechos a la salud en los derechos del matrimonio igualitario creo que seríamos una mejor sociedad debemos ahondar mucho como lo ha hecho Nacho en el municipio de Ciudad Juárez de poder generar comisiones municipales de prevención de la discriminación es es de veramente preocupante el hecho de no sensibilizar a la sociedad en ese sentido y vaya con las marchas lo hemos venido haciendo lo hizo Marcha P. Johnson hace 50 años en Stonewall alguien tiene que levantar la mano yo les agradezco a todos ustedes y los admiro y les envío todo mi respeto porque aquí estamos hemos sido los primeros en levantar la mano para poder defender los derechos de todo un colectivo LGBT estamos dejando de ser minoría y eso debemos de aprovecharlo ya lo decía Meche ya lo decía Liz la unidad es lo único que nos va a permitir poder alcanzar este tipo de de metas para poder este aportar a la sociedad y poder quitar ese falso panorama que tiene la sociedad de que una persona trans una persona bisexual una persona homosexual pueda presidir un cargo de elección popular y pueda demostrar y aportar mucho a la sociedad a la que va a representar Muy bien muchísimas gracias Alejandro y ya que vamos por los municipios pues bien yo para la siguiente ronda invito a Juan Carlos Arciva quien es del Comité de la Diversidad Sexual de Ciudad Delicias para seguir ahondando en este tema de cómo se encuentra la comunidad LGBTI y más en el estado de Chihuahua qué avances tenemos y qué nos falta y también aprovecho mucho perdón agradezco mucho los comentarios que nos están haciendo en la página de Facebook en las distintas páginas también de los colectivos donde se está transmitiendo esta mesa panel de derechos político-electorales de la comunidad LGBTI y les invito a que sigan con nosotros seguimos todavía con la primer con la primer ronda Juan Carlos ¿dónde estás? Juan Carlos Arciva bienvenido buenas tardes gracias Alie por la invitación gracias Rolando por tomar en cuenta el Comité de la Diversidad Sexual de Ciudad Delicias como coincido con todos los compañeros todavía nos falta mucho en los derechos políticos electorales hemos avanzado poco como decía Maite Regina el protocolo para las chicas trans se me hace un avance muy bueno pero aún falta un poco más más que hacer dentro del del otro avance es en cuanto a la atención de los delitos electorales que se dan contra la comunidad LGBT más que todo esos avances los han los han alcanzado los colectivos trans que eran los más afectados el año pasado la selección bueno las elecciones pasadas tuve una situación con una chica trans aquí de Delicias todavía no se cambiaba su nombre tenía su nombre de pila entonces cuando llegamos a la casilla tanto los representantes de partido como los representantes de la de la mesa se quedaron pues obviamente cuando dicen su nombre y ven a una mujer se empezaron a cuchichear entonces yo digo que ahí más que todo falta capacitación sobre inclusión de diversidad sexual a los asistentes electorales a los representantes de partido a las personas que conforman la mesa receptora porque realmente se me hizo una falta de respeto que se empezaran a cuchichear entre ellos la volteaban a ver y ella obviamente que se sintió mal falta mucha educación a los candidatos y como dice Alejandro nos falta mucha educación desde casa desde casa y dentro de nosotros mismos de la comunidad porque muchas veces entre nosotros mismos hay discrepancias y no las arreglamos de una manera correcta pero creo que más que todo nos falta educación una educación a todos a todos los ámbitos a los servidores públicos más que todo porque por nosotros están en los puestos que están también somos parte de la población nuestros votos valen y a veces a lo mejor dicen es minoría pero realmente muchas muchas personas hasta por 10 votos han ganado una elección entonces imagínense que seamos 10 del colectivo LGBT que no votemos o que votemos por tal o cual persona pues es ya cuenta como somos parte de la sociedad como decía Mayta Regina hay que tener concurrencia también como decía nuestra compañera de Juárez muchas veces los políticos los candidatos traen sus propuestas pero realmente no son congruentes porque realmente ya cuando se sientan en el puesto esas propuestas las tiran a la basura ¿sí? y realmente no hacen lo que prometieron ¿sí? y estamos cansados de tantas promesas falsas ¿sí? estamos cansados de que los candidatos cuando andan en campaña nos prometen nos dicen que sí nos dicen que nos van a incluir en todo y realmente nos dan a tole con el dedo las elecciones pasadas el comité de la diversidad sexual de aquí de Delicias hicimos una rueda de prensa con todos los partidos invitamos a todos los partidos que estaban compitiendo por las por la alcaldía de aquí de la ciudad y ¿cuál fue nuestra sorpresa? que nomás un solo partido de todos los que invitamos acudió acudió al llamado que nosotros hicimos para que vieran nuestras propuestas que vieran nuestras necesidades que ya creo que son necesidades no especiales pero sí necesidades diferentes a las de la de la comunidad en general ¿sí? que viene siendo el respeto como decía el respeto la no discriminación no los discursos de odio que todavía se presentan los los crímenes de odio que tanto se están presentando y más que todo en la población trans de todo el país somos un somos un país que que tenemos primero lugar esos crímenes de odio por homofobia ¿sí? entonces es lo que queremos más que todo que los políticos a lo mejor no todos los que representamos colectivos somos políticos pero sí hay gente de la comunidad LGBT más que les gusta la política y hay que apoyar a esas personas hay que apoyarlos para que suban que tengan un puesto de elección de elección este de la población entonces eso es lo que hace falta ¿sí? y a esas personas que les gusta la política pues encaminarlos entre todos apoyarlos ¿por qué? porque es muy importante tener aliados en la política ¿sí? porque las políticas públicas las seguimos haciendo nosotros pero al tener aliados dentro del gobierno sería más fácil que cambiar las cosas ¿sí? porque realmente no ha cambiado pero un poco no nos toman en cuenta nada más que en las en las cuando andan en las campañas pero ya cuando están sentados ya realmente no nos hacen caso porque me ha tocado que hemos llegado a presidencia municipal y no obviamente que no está no está el presidente o no los puede atender eso nos ha pasado con cuando las marchas o cuando tenemos alguna inconformidad ¿sí? pero realmente es lo que nos falta mucha educación en todos los aspectos pero más que todo en la diversidad sexual y la inclusión ¿sí? a servidores públicos como decía a las personas que a los candidatos a nosotros como comunidad a nuestras familias y que sepan los candidatos que sumamos muchos votos porque somos nosotros y somos nuestra familia y nuestros amigos y muchos amigos nos apoyan a nosotros ¿sí? eso sería mi participación muchas gracias Juan Carlos es otro panorama allá en delicias pero finalmente es muy similar al de Ciudad Juárez al de Chihuahua al de Camargo y bueno vamos a ceder la palabra a Luis Mendoza presidente de Cheros que también pues nos va a mostrar la realidad que se vive aquí en la capital de Chihuahua y lo que ve esta organización adelante Luis hola buenas tardes a todas y a todos este bueno pues ¿dónde estamos? estamos en un proceso de avance sin duda pero nos falta muchísimo en materia de derechos humanos hay derechos humanistas por decir que no tienen perspectiva LGBT hay funcionarios que aprovechan su cargo para discriminar como ya lo hemos comentado aquí nos quedamos callados y no hacemos nada o no hacemos mucho y no es porque no exista trabajo de parte de las organizaciones de la sociedad civil sino porque hay muchas lagunas legales que protegen o simplemente pasan por alto estas violaciones a los derechos humanos cabe recordar que con estos estas violaciones a los derechos humanos se invisibiliza a las poblaciones al violentarla como el caso de la señora regidora o como el caso de un maestro de la universidad autónoma de chihuahua terminando en la desilusión el desencanto y en muchos casos como mencionaba regina el miedo para ejercer el voto se refleja de alguna manera en las elecciones esta situación porque el instituto electoral no debería de tener la funcionalidad de ser el que regula nada más las identificaciones oficiales por decir sino poniendo lineamientos o condiciones en cuestión de total apego al estado laico al ser precandidatos candidatos y en su caso ganador o ganadora de cualquier elección yo desde mi punto de vista me encantaría que se tomara en cuenta y en las anotaciones que se obligue a llevar un curso un taller un diplomado obligatorio a todos los candidatos a todas las personas que vayan a ser candidatos de derechos humanos y de total respeto a grupos vulnerables porque con las declaraciones que hemos estado escuchando de verdad carecen de cualquier información carecen de cualquier sensibilidad en cuestión de derechos humanos y es una vergüenza que una persona que se diga representar a un grupo o a un par de personas pues piense esto y lo haga desde una tribuna pública ¿qué avances hay? aunque no está reformado el código ni para matrimonio igualitario ni para la identidad de género pues hemos logrado el beneficio del acceso a los derechos pero no hay que olvidarnos que no nada más son los únicos temas que merecen nuestra atención y que merecen nuestro esfuerzo y nuestro trabajo aquí hablamos de identidad de género ya la pasamos ya tenemos ahí un avance aquí hablamos de matrimonio igualitario también ya se puede permitir vamos a seguir intentando hasta que el código del estado esté reformado pero mientras tanto no debemos de descuidar la adopción la subrogación la salud sin discriminación la inclusión laboral la erradicación de la violencia una impartición de justicia con igualdad con perspectiva de derechos humanos pero con un enfoque de diversidad sexual educación con inclusión o sea eso es lo que nosotros necesitamos ya tenemos demasiadas personas que piensan que todo esto no nos corresponde esto no tenemos por qué tenerlo eso es lo que piensan y nosotros perdemos nuestro tiempo en estarlos atacando y en estarles revirando nada más las cosas pero no nos damos cuenta que de verdad las cosas se manejan en las instancias correspondientes hay que ser congruentes a veces con las peticiones o con los movimientos que hacemos en la instancia adecuada sí y en los medios adecuados porque si no no se llamaría estrategia y haríamos nada más una lucha verbal y una confrontación que termina en amenazas en golpes en violencia y en algunos de los casos en ejecución en pérdida de vida entonces nosotros estamos en una zona de confort aquí hablando aquí diciendo pero la gente que se está luchando con estas manifestaciones de odio contra que ya no es ni siquiera con la regidora sino con la gente de la regidora porque ellos ya son los que dicen que las poblaciones de la diversidad son las que atacan entonces pues hay que tener cuidado con las estrategias hay que irnos con todo pero en las instancias correspondientes ¿qué pedimos y a dónde vamos? el buen juez por su casa empieza necesitamos formar líderes sin que sean estrellas necesitamos un verdadero liderazgo de personas comprometidas y de personas que al llegar al servicio público no nieguen los retrocesos que tiene el Estado en contra de la población de la diversidad sexual líderes políticos que representen con verdad y con compromiso a continuar el trabajo de las organizaciones sociales de las organizaciones de la sociedad civil perdón porque los que hacemos el trabajo somos nosotros y ustedes no me dejan negar esto compañeras y compañeros nosotros hacemos el trabajo para que los candidatos avancen y ya estando arriba dicen que no pasa nada que aquí todo está muy bien y que el Estado es un Estado inclusivo no es cierto tenemos el horroroso lugar de crímenes de odio el tercero a nivel nacional sí entonces no podemos continuar con estas cifras porque obviamente cada número es una vida tenemos que continuar siendo orgullosos al momento de tener una candidatura o de portar la investidura de la representación por y no negarse en como lo estaban diciendo ahorita que al llegar a la al 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 dicho puesto pues se avergüencen de su orientación de su identidad o de su expresión sintiéndose orgullosos incluso porque los tratan como heteros o como aliados y no es cierto eso no nos sirve no nos representa porque cortan el trabajo que nosotros hemos hecho nosotros por último hablando de la política necesitamos gente comprometida que no venda el voto rosa el voto rosa no es una moneda de cambio nadie debe de hablar por la población lgbt y q más nadie nosotros tenemos derecho a pensar si quiénes son los que yo quiero que me representen por eso en los derechos electorales es ese ejercicio de regular el intercambio de nuestros gobernantes y de nuestros representantes entonces dejen de comprometer como representantes de las organizaciones o de algunas personas en sus grupos de comprometer este voto con gente que al último nos da la espalda y nos hace que se bloqueen los derechos en cuestión de identidad lo logramos en cuestión de este matrimonio lo logramos que sigue compañeros hay que ponernos las pilas y echar nada más toda la carne al asador gracias muy bien muchísimas gracias Luis por esta experiencia narrada y finalmente por por los mensajes que nos compartiste y para cerrar esta primera ronda pues vamos a regresar otra vez a nuestra frontera a nuestra ciudad Juárez ya tuvimos a una participación por parte de Liz Martínez ahora sí invito a Nacho Díaz el secretario ejecutivo del consejo municipal para prevenir la discriminación como PRED para que él también nos comparta su visión sobre este tema bienvenido Nacho y la palabra es tuya hola que tal muy buenas tardes para todas y para todos un gusto poderles saludar bueno qué avances y retos de la población LGBT y más tenemos bueno además del tema de género sabemos que en la práctica se presentan situaciones de desigualdad de trato que impiden la participación política igualitaria que obstaculizan o incluso en algunas ocasiones niegan el derecho al voto de grupos considerados en situaciones históricas de desventaja como son las personas con discapacidad personas migrantes personas indígenas personas de las diversidades afectivos sexuales personas trans y personas en situación de calle por mencionar algunas estas poblaciones discriminadas no tienen las mismas oportunidades y pueden enfrentar restricciones para ejercer su voto participar en los procesos electorales postularse como candidato o candidata a un cargo de elección popular y formar parte de los debates públicos entre otras formas de participación lo que reduce significativamente su representación e influencia política sabemos que estas conductas son resultado principalmente del componente cultural de la discriminación que debemos erradicar y que parte de estigmas y prejuicios en contra de ciertas personas o grupos con una condición particular desde la administración pública municipal de Ciudad Juárez y a través del consejo municipal para prevenir la discriminación hemos podido contribuir otorgando cursos de sensibilización a las cuatro juntas distritales ejecutivas en nuestra ciudad fronteriza con el tema hablemos de las personas en la diversidad sexual cuando estuvimos participando dando estos cursos a cada uno de las distritas juntas ejecutivas que están acá en Ciudad Juárez nos dimos nos dimos cuenta que a pesar de que estamos rodeados de personas LGBT porque esa es la realidad todos cada uno de los ciudadanos conoce a alguien que se asume como LGBT aún así aunque se consideren hetero aliados desconocen muchas cosas inclusive los términos adecuados para referirse a cada uno de nosotros para que no se lastime la dignidad de nuestras personas de nuestra gente que somos orgullosamente LGBT pero también desconocen cuál viene siendo la problemática desconocen cuál viene siendo el sentir de estas personas entonces imagínense cuando te encuentras con algunos funcionarios públicos que están comprometidos con el respeto que están comprometidos con la igualdad que están comprometidos con generar y otorgar los derechos de las personas y que desconozcan todo ese tipo de situaciones ahora pongamos el panorama quienes no respetan quienes no conocen a quienes no les interesamos entonces desde ahí pudiéramos analizarlo qué pudimos hacer también bueno se generaron mesas de diálogo para contribuir o eliminar las prácticas discriminatorias por razones de identidad o expresión de género en los procesos electorales y esto se llevó a cabo en la junta distrital número uno perdón junta distrital ejecutiva número uno se tuvo también mesas de diálogo con motivo de las acciones de mejora contempladas para la implementación del protocolo para adoptar las medidas pendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana que se llevó a cabo en el consejo distrital cero dos la mesa la mesa de diálogo en la cuarta junta distrital ejecutiva para la aplicación del protocolo trans dirigido a personas transsexuales travestis y transgénero como grupo de atención prioritaria dada su histórica exclusión directamente a su participación electoral a través del sufragio efectivo además tuvimos el diálogo sobre el protocolo trans en la dos juntas distrital ejecutiva todo esto fue contando con la activa participación de activistas y miembros de la población de hombres y mujeres trans donde pudieron relatar experiencias propias y de otras personas trans teniendo como resultado el compromiso de las juntas distritales para poder realizar campañas y la grabación de videos para difusión del protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana el resultado de estas mesas de estos de estas acciones que afirmativamente tomaron las juntas distritales ejecutivas de acá de Ciudad Juárez nos motivó a las personas que participamos poder entender cuál es el compromiso que ellos tienen cuál es la intención que se tiene ahora si se les criticó en esas mismas mesas de diálogo cuando se logró generar este protocolo allá por el 2018 el poco tiempo que se tuvo para que pudiera difundirse entre esa y muchas cosas más que en su momento pues los mismos consejeros de las juntas distritales pudieron atender y actuar que eso fue lo importante como parte de sus actuares una de las cosas que se logró fue que se crearan campañas para que esas mismas campañas pudieran llegar a la población en general para que más personas LGBT pudieran realizar y participar de manera efectiva en la siguiente participación electoral bueno hasta aquí dejo mi primera participación ahorita nos vemos en la segunda ronda y saludos nuevamente para todos muchas gracias Nacho muy enriquecedora tu participación pues bien como lo dices con Nacho concluimos la primera ronda vamos a la segunda ronda y en esta ronda igualmente participarán los representantes de los diferentes colectivos y organizaciones hasta por cinco minutos y la siguiente pregunta es ¿qué expectativas tiene la comunidad LGBTI más para las elecciones del 2021? ¿qué espera de las y los candidatos? y finalmente también ¿qué espera de aquellas personas que resulten electas? bueno pues vamos a empezar otra vez como como fue la dinámica anterior empezamos con Meche Fernández adelante Meche muchas gracias y bueno vamos a quiero plantear dos escenarios y tratando de acotar en los cinco minutos que tenemos yo quiero plantear dos escenarios el primer escenario que yo quisiera plantear es ¿qué esperamos de porque decían ustedes ahí ¿qué esperamos para este proceso político que se avecina 2021? y yo quisiera dejarles la pelota en la cancha del Instituto Estatal Electoral en esta primera parte de mi intervención de estos cinco minutos en materia de derechos humanos para la diversidad sexual hay dos grandes pendientes que creo que hemos incluso invisibilizado de manera inconsciente los propios colectivos y es esto con respecto no solamente al avance que bien aplaudo con respecto a las mujeres trans pero hay invisibilidades de las invisibilidades y creo que una de las más invisibles son precisamente las personas no binarias las personas no binarias que no aparecen en ningún esquema de la ley eso es lo más grave y cuando no apareces en la ley pues no eres sujeto de derecho para quienes no tienen como muy claro que es una persona no binaria pues es una persona que no se identifica ni en la apología de lo feminismo ni en la apología de lo masculino pero que tampoco se ve es decir no necesariamente tienes que tener una característica masculina o femenina para ser una persona no binaria es todo un tema y toda una tesis el problema es que no están en ninguna parte de la ley y entonces lo mismo es sujeta a discriminación porque no existe de por sí legalmente ni siquiera está y en este sentido creo que hay un grave atraso cuando modificamos hacemos protocolizamos y demás por esta falta de conceptualización de las especificidades de las personas tampoco hemos hecho grandes cosas y yo se lo dejo también ahí en esa cancha que va a pasar con las personas intersexuales que aspiran a la candidatura de algún puesto de elección si no caen en la dicotomía de la ley electoral es decir ni son hombres ni son mujeres independientemente de que sean trans o no y esa es otra parte que no hemos visto en esta materia para trabajar en una verdadera técnica jurídica para empezar a incluir si realmente hay voluntades a estas personas que tienen toda esta discriminación en su conjunto porque incluso son invisibilizados por nuestros propios colectivos y eso creo que le toca al IE por el otro lado creo que una de las cosas que incluso desde el movimiento amplio de mujeres siempre se ha peleado por años y por años y para quienes somos feministas en ese en ese amplio concepto está el famoso 3% del presupuesto que tienen que ejercer los partidos políticos para la promoción ahora de los derechos humanos incluso de las mujeres pero como está tildado como género habría que romper con este concepto de que el género solamente son las mujeres y habría que exigirles de alguna manera porque ustedes son la autoridad que hacen los partidos políticos con este 3% en materia de diversidad sexual como más allá de justificar en una capacitación en verdad los partidos políticos que tienen esta obligatoriedad del 3% para la promoción de los derechos humanos que parte y que monto le aplican a la promoción y defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual más allá del laicismo y les pongo el ejemplo que va a ser el PES por ejemplo para demostrar que está utilizando este 3% en la defensa de los derechos humanos de un grupo vulnerado como es la diversidad sexual creo que en esa parte del análisis si todavía está el pendiente con las mujeres tienen un doble pendiente con la diversidad sexual en la materia de la exigencia y transparencia del uso de este porcentaje que tiene la obligación todos los partidos políticos creo que esa es cancha del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal ver los mecanismos no solamente ustedes como cuerpo regulador sino regular a los partidos políticos que son los que finalmente nos violentan ¿de dónde viene Catalina Bustillos? de un partido político de un partido que tiene una ideología religiosa en contra de un grupo vulnerado y entonces ustedes que ya hemos hecho lo que se debe de hacer y bien coincido con Luis hay que hacerlo desde las instituciones que para eso están y que deben de dar un resultado si ustedes han tenido la oportunidad de leer lo que le contestó Catalina Bustillos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su respuesta pues te burlas aunque no quieras porque dices no tiene la menor idea Luis está riendo porque ya también recibió la misma respuesta que yo y dices ¿qué pasa con esta representante que además llegó por una elección popular y que no ha sabido responder pero también que hace el Instituto con respecto a esta violencia que ustedes han tenido con todo el respeto que ustedes me merecen que tiene ya prácticamente casi un mes y yo no he escuchado que por lo menos haya un procedimiento no un pronunciamiento con todo esta con respecto al agravio político y bueno ustedes tendrán sus formas y a lo mejor habrá alguna explicación y quiero decirles que lo que contesta Catalina pues es es más creo que está más caro el papel en que lo escribió que lo que tiene en contenido con todo el respeto que me merece la señora pero es ahí donde ustedes pudieran aportarle a esta situación ¿qué esperaría yo de los candidatos? yo esperaría una verdadera intervención en materia política laboral pero que tuvieran idea de realmente lo que es la política laboral ejemplo claro quienes tienen los negocios hoy en la economía informal o medio formal bajos empresarios o comerciantes se han quedado sin empleo frente al COVID y se han quedado sin ingresos frente al COVID estilistas gente que vendía comida toda esta mini economía se han quedado sin un ingreso y no hemos podido generar un programa de protección de los ingresos o el apoyo laboral para personas díganme ustedes cuántas personas abiertamente del acróstico LGBTTTIQ+, tiene un empleo dentro de las instituciones como lo pudieran tener casi todas las personas que pertenecen a algún partido político y sin embargo de los casos muy emblemáticos pues solamente tenemos una mujer trans que está precisamente en el instituto chihuahuense de la mujer pero no estamos en gobernación no estamos en las fiscalías y si estamos estamos escondiditos y solamente nos vemos en en los clubes sociales pero abiertamente diseñar no lo puedes acceder y creo que esa debería de ser una de las importantes cosas que yo esperaría de un candidato la otra es la intervención en la educación el ponerle un freno a los partidos políticos y a los políticos muy conservadores en querer violentar el derecho el derecho de los niños a la educación si estamos hablando que la no discriminación debe de venir desde abajo rompiendo los roles y estereotipos dicotómicos entre hombres y mujeres entre el bien y el mal hoy intervienen en política educativa para dar el derecho que tiene el supuesto padre sobre el interés superior del menor para decir a mi hijo no le puedes hablar de diversidad sexual de derecho a elección la libre determinación incluso no le puedes hablar de menstruación o que si viene el padre de una orden religiosa donde ni siquiera le puedan donar sangre y al niño hay que darle pues lo van a dejar morir eso es lo que yo quiero ver y tan específico el caso del matrimonio hay que hablar de matrimonios hay que hablar de familias no de familias eso esperaría y creo que el caso o la situación más grave Chihuahua ocupa el cuarto lugar en crímenes por homofobia no hay un solo caso uno solo de los casos emblemáticos en que tengamos un culpable en la cárcel y no un chido expiatorio y ha habido gente asesinada por odio desde muy reconocidos el caso de Enrique Servil hasta muy emblemáticos el compañero que es asesinado al interior de su casa ejecutivo de Banorte que nadie habla de ellos ni nadie dice nada y duerme y duerme y duerme el sueño de los justos pero no hay uno solo un solo detenido por eso yo creo que si deberíamos de hacer una historia de todos los que han sido asesinados ya han perdido la vida y por último creo que esperaría de un representante de la diversidad que no se avergonzara de serlo pero que además influyera en la causa así fuera minoría pero que por lo menos colocara el tema de los adultos mayores la transición la vejez digna el derecho a maternar o a paternar sin tener este sesgo de discriminación yo hasta ahí se las dejaría y creo que el libre tránsito y la libertad debería de ser un principio que a nadie se le debe quitar ni vulnerar hasta ahí se la dejaría muchas gracias a Meche Fernández por su mensaje y por este finalmente enérgico y justo reclamo que estás haciendo en los distintos ámbitos de la vida social y política y como una expectativa hacia las autoridades que saldrían electas de las próximas elecciones nuevamente quiero agradecer mucho los comentarios que nos están dejando quienes nos están viendo y escuchando en las redes sociales tenemos muchos comentarios apoyo para todas las panelistas y todos los panelistas de esta mesa de este conversatorio agradecimientos a todos ustedes y vamos a seguir con esta segunda ronda invito invito ahora al micrófono a Liz Martínez a la subdirectora de derechos humanos integrales en acción Liz nuevamente nos trasladamos a Ciudad Juárez a la querida Ciudad Juárez que no podemos ir ahora porque estamos en cuarentena pero no más que nos tantito tantito que pase esta curva y con gusto con mucho gusto les visitamos allá bienvenidas y bienvenidos a Juárez ya saben bueno este me quedé pensando en algo que no lo pudo decir mejor nadie más que Luis Mendoza de Chero hace falta bueno hay muchas hay muchas huecos en la ley que permiten que permite el discurso de odio el discurso ignorante el discurso LGBT homofóbico en contra de las poblaciones no heterosexuales hay un coste político si hay un coste político pero creo que mientras no haya una verdadera sanción al punto de poder este quitar de un puesto a una persona como como la como la regidora y así a diputadas y diputados hacia arriba no se va a poder hacer nada si van a van a este al final de cuentas hay organismos muy buenos como la CONAPRED y todo pero muchas veces se sienten como desdentados porque no pueden ir más allá de una sanción y como te digo de un coste político y ahí se queda y este pero creo que nos hace falta avanzar mucho más para que haya reales sanciones en contra de estas personas que en su protesta juran el respeto a la constitución y a los derechos humanos y ojo y cuando llegan ahí pues votan en el caso de las diputadas los diputados y demás y este y gobernadores y demás opinan y votan según les manda su su este su partido político y la ideología del partido político por lo tanto pues no son realmente representantes de 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 las personas de los ciudadanos y las ciudadanas incluidos obviamente la LGBT más entonces para qué entonces es una simulación si si se hace de esta manera si no hay una sanción vamos a seguir en lo mismo vamos a seguir este haciendo presión he visto un cambio social y ha venido este cambio social debido a los movimientos que vienen de años atrás y los que están ahorita en el en el diario por parte de las organizaciones de la sociedad civil derechos humanistas y este y activistas que están trabajando a favor de la no discriminación de las personas LGBT pero este me hace que si este si falta más falta más este que sea realmente algo más riguroso algo más real comentaba también Luis algo que me gustó bastante que por parte del del IE fuera obligatorio que las candidatas y los candidatos aparte de cumplir el perfil y todos los demás requisitos para ser candidatos y candidatas tomaran un curso de sensibilización un diplomado pero que fuera obligatorio verdad un este y y eso se me haría bastante bastante importante debería ser a estas alturas que estamos tan importante el requisito de tener perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos de todas las minorías incluida la LGBT y más para todas las personas que quieran contender para un puesto de este un puesto de servicio público si si no se da esta este cambio es una simulación de democracia no estamos en una democracia entonces que espero de los candidatos pues ya lo dije lo adelanté un poco en lo que dije antes espero que sean personas reales espero que sean congruentes pero espero que que sostenga sus palabras y que en caso de que no como dices la la protesta pues que realmente el pueblo se lo demandemos y podamos y podamos decirle a Dios y podamos este despedirle porque al final de cuentas es representante y es empleado de de los de las y los ciudadanos eso eso es lo que yo esperaría y pues bueno aquí aquí quedó mi participación me da mucho gusto ver a todas y todos mis compañeros y con amigos colegas y y personas que no tenía el gusto de conocerles gracias muchas gracias Liz gracias por esta participación ahora vamos otra vez a Chihuahua y ahora vamos a escuchar las palabras de Regina Gardea Regina adelante bueno ya por pues ya por última participación del día de hoy pues yo concuerdo mucho con mis compañeros y mis compañeras verdad en esta situación si este y lo mismo pido que realmente el IE y el INE a nivel nacional y a nivel estatal tomen cartas en el asunto y realmente haya una sanción ejemplar para todo aquel político gobernante senador diputado llámese como se le llame sea sancionado cuando incite al odio con sus discursos de odio ¿por qué? porque está en juego nuestra integridad como comunidad entonces es importante que hay una jalada de orejas y decirles que pues yo como lo he dicho en todas mis discusiones y lo dijo alguno de mis compañeros ahorita este yo soy una mujer trans y también contribuyo al funcionamiento de mi país y como tal me deben de respetar y se lo puse a esta señora en alguno de mis posts y es es verídico parte de lo que ellas perciben de su sueldo este aunque sean 10 pesos pero esos 10 pesos van contribuidos por mí que soy una mujer trans y como tal merezco derechos merezco respeto hacia mi persona hacia la comunidad trans hacia la comunidad LGBTT y más y que realmente se enfoquen que realmente como dice Luis se tome un taller de derechos humanos y que conozcan porque no nada más es ir a sentarse en el curul y traer las ideologías que ven los domingos en misa o en el templo y traérselas acá al curul en el curul están por nosotros por nuestros votos y los votos de la ciudadanía tal cual está la discriminación en nuestro estado a la comunidad LGBTT y más que ahora que nos afectó esto del COVID-19 mil todas las mujeres trans hicimos solicitud para el DIF municipal para que nos ayudaran con un recurso de una despensa a todo mundo le llegó y nada más a las mujeres trans no entonces de ahí nos habla también de una clara un claro ejemplo de discriminación hasta en un apoyo en este momento se nos demostró que realmente en Chihuahua existe la discriminación para la comunidad y para las mujeres trans si seguimos estando bajo los el mandato de algunos gobernantes que no nos aceptan y no tienen conocimiento y sensibilización de la comunidad y mujeres trans pues estamos fritas al rato va a llegar otra pandemia y nos va a tocar morirnos de hambre porque pues no les caemos bien no nos aceptan no están de acuerdo con nuestra con nuestra vida para ellos no existimos pues entonces sí se me hace muy importante que el IE les dé una jaladita de orejas y que lo siente y que les diga a ver te quieres sentar de diputado pues me vas a conocer los derechos porque así como existen hombres y mujeres existen mujeres trans hombres trans chicos gay lesbianas y de todo aquí está ¿por qué? porque seguimos en lo mismo seguimos en lo mismo seguimos siendo invisibles para ellos no existimos y aunque existamos y aquí nos vean y nos vean yo siento que a veces somos una burla para ellos ahora con lo de Catalina Bustillos ellos se sientan y dirán bola de jotos de maricones de lo que sea y se están burlando porque no hay una sanción no hay una sanción ejemplar y nosotras seguimos estando siendo blanco de discursos de odio discriminadas asesinadas en el peor de los casos y a veces se me figura como es que es una cacería de bruja entonces pues con esto me despido realmente que se tomen cartas en el asunto exigimos así como nos vamos a salir a votar en estas próximas elecciones y entonces si nos van a buscar y nos van a decir guau guau chuchuchú que bonitas que preciosas así que realmente se sensibilicen en el tema y si no se sienten competentes pues que se tome el lugar otro que realmente trabaje para la ciudadanía donde estamos y existimos con esto me despido saludos a todos y a todas es un orgullo compartir espacios con cada uno de ustedes y quedarme con eso que aportan y aprender de cada uno de ustedes gracias a Líe también gracias Rolando gracias a todos ustedes por su invitación infinitamente agradecida gracias muchas gracias Regina pero bueno te despedimos nada más ahora en la intervención de la segunda ronda pero seguimos con la mesa panel no te nos vayas por favor y seguimos por supuesto trabajando juntos este gracias por por tu mensaje por esta claridad y ejemplificación que tú siempre la usas para expresar las ideas de una manera muy clara y también con mucha firmeza y quiero otra vez invitar nos trasladamos me encanta este viaje por los municipios aunque sea virtualmente nos trasladamos ahora a la zona de Camargo nuevamente invito a Alejandro Ortega algún día algún día nos iremos a Camargo acuérdense que tenemos los buenos balnearios allá en las zonas turísticas en Camargo pero por lo pronto este seguimos con la mesa panel de las expectativas que espero yo de las elecciones que esperamos como comunidad LGBTI y más de las elecciones del 2021 de las candidaturas y también de las personas que resulten electas Alejandro nuevamente el micrófono es tuyo Hola Oksana pues muchísimas gracias este pues prácticamente ahondar en lo que nuestros compañeros panelistas han estado este confirmando prácticamente si tenemos que exigirle a todos los aspirantes que se postulen a las elecciones de cualquier puesto popular el que se nos garantice el derecho o todos nuestros derechos este tanto constitucionales como los que como colectivo venimos exigiendo como lo decía Luis Martínez de Cheros a veces se queda nada más en el papel pero el activismo no es solamente eso el activismo es seguir picando piedra es seguir ahora sí que prácticamente como que dicen hijo eso como chinga ya vamos ¿por qué? porque es un que es un derecho que por ende nos corresponde si citamos la legislación de los derechos LGBT en cuanto a a mi querida amiga Regina ¿en dónde está la legislación para la aprobación del cambio de sexo de nombre y de y de papeles oficiales de la escuela perdón este ¿en dónde está la la legislación para que las personas que somos este homosexuales las parejas homoparentales podamos donar sangre para las personas del mismo sexo ¿en dónde está la legislación para para que no se inciten los crímenes de odio y realmente se sancionen a todos los funcionarios que por ende porque lo hacen con dolo aquí no hay nadie de que ah es que se me salió no se hacen con dolo para que se sancione realmente ese discurso de odio ¿en dónde está la legislación para que se deroguen las leyes de la despenalización para los crímenes de odio? o sea es mucho el trabajo que tenemos que hacer realmente agradezco realmente al Instituto Estatal Electoral a todas las personas de los colectivos que aquí que aquí estamos si tenemos que trabajar mucho tenemos que trabajar mucho en conjunto este su servidor es nuevo en esto hace cinco años este ya lo decía Regina alguien tiene que ver tiene que hacerlo este lo decía Meche y realmente a veces también la comunidad LGBT y no es por como lo decía Luis ser estrellas pues no alguien lo tenemos que hacer y de alguien tiene que salir el valor para poder ir a hacerlo y que los demás vayan obteniendo ese empoderamiento ese conocimiento para poder hacer la incidencia política necesaria ante todos los partidos políticos para poder fomentar un panorama agradable tanto a los ojos de la sociedad como el colectivo LGBT porque a final de cuentas somos uno mismo somos seres humanos todos todos tenemos derechos y yo creo que debemos empezar a trabajar como colectivos unidos para poder demostrarles que ya no somos una minoría para demostrarles como lo dije anteriormente que podemos aportar y mucho a la sociedad y que podemos aportar sobre todo a que este mundo sea mejor sensibilizando a las personas pero sobre todo dentro del colectivo viéndonos como individuos no como gays, lesbianas, transexuales, homosexuales, no somos seres humanos somos individuos y todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades de crecer muchas gracias Alejandro gracias por tu participación en esta segunda ronda también muchas gracias por ser un abanderado de la causa igual que todas las personas que se encuentran aquí con nosotros que bueno no es fácil subirse a este tren y bueno es muy fácil subirse más bien pero también es muy fácil bajarse y todos ustedes se han subido y no se han bajado y siguen en esta lucha y gracias por todo lo que corresponde a las autoridades del Instituto Estatal Electoral y pues bueno aquí la consejera electoral está tomando nota de todo ello pues bien ahora seguimos en el viaje como dijo Oksana y vamos ahora a Delicias también una ciudad muy bella Juan Carlos adelante Ok mi segunda participación ¿Qué expectativas tiene la comunidad LGBTQ más para las elecciones veinte veintiuno? Pues más que nada que se permita más participación de personas de la comunidad en elección de puestos de elección pública cargo de elección pública y no llámese una regiduría un puesto bajo muchas veces como que tenemos miedo con tanto rechazo que existe de la comunidad de las personas que que nos han hecho algún acto discriminatorio o algo que tal vez tengamos un poco de miedo saltar a un puesto político de más peso ¿Sí? Llámese una presidencia municipal una diputación una senadoría ¿Sí? Hay mucho todavía mucho miedo dentro de la población a acceder a ese tipo de puestos por lo mismo que hemos vivido la discriminación ante todo y la falta de 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 que se nos dé la oportunidad la falta de oportunidades que que no se nos da a las personas LGBT acuérdense que hay muchos partidos políticos que son conservadores entre comillas y obviamente que cuando se dan cuenta de tu preferencia sexual o de tu identidad de género te dicen sí está bien aunque les hayas ayudado en las campañas me ha tocado a mí me ha tocado a personas del del comité y personas de la comunidad aquí en Delicias que en las campañas se la parten y ya cuando realmente el candidato se sienta nosotros te hablamos después les prometieron un trabajo y les prometieron ayudarlos y ya cuando se dan cuenta de su preferencia sexual los hacen a un lado y eso se me hace algo muy muy mal porque si la persona les ayudó a llegar a ese puesto porque de una manera atajante sí o no son sinceros con ellos y les dicen sabes que no te voy a dar el puesto no quiero que trabajes conmigo porque eres una persona LGBT sí nomás los traen a vueltas y vueltas eso yo vería que hubiera más participación de las personas LGBT en cargos de elección pública sí otra cosa que los candidatos sí que los candidatos de los partidos volteen a ver esta comunidad sí esta parte de la población sí y que esas propuestas que hacen hacia nuestra población realmente las cumplan porque siempre ok sí está bien vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro por la comunidad el respeto el pero nomás quedan puras palabras sí realmente nunca se lleva a cabo nunca nunca se aterriza lo que viene siendo esas esas propuestas de campaña sí se quedan en el aire porque nos ha tocado las personas que se han acercado a nosotros de los partidos así que los vamos a ayudar a poner una oficina y que nosotros cuando estemos en la presidencia les vamos a dar una oficina para el comité que los vamos a ayudar y realmente ya tenemos desde el 2017 que se formó el comité y son puras habladurías y no nos han ayudado en nada sí otra cosa importante sí como les decía existen partidos conservadores entre comillas que realmente ahorita se lo estamos viviendo estamos viviendo los discursos de odio o sea en vez de estar conscientes de que vienen ya las elecciones 2021 y portarse bien con una comunidad que realmente no somos minoría que entiendan y recuerden que nuestros votos suman nuestros votos incluyendo imagínense que que nuestra familia son 20 personas y que les digo tal partido está diciendo discursos de odio contra nosotros y si mi familia me ama y me quiere ustedes creen que esos 20 votos los van a dar a ese partido pues no entonces muchas veces es lo que piensan ah como dicen ah sí la bola de jotitos esto quieren que los ayudemos que son 10 son 20 sí pero suman a tus familiares y suman a tus amigos sí también nosotros podemos mover a la gente podemos mover o sea que nos apoyen a nosotros que nos apoyen a votar por un partido que realmente nos respete que nos apoye muy importante lo que decían mis compañeros sí lo que vienen siendo los cursos a los a los candidatos cursos sí de derechos humanos de la población LGBT y y que sea obligatorio sí que no nomás se queda así en la en el aire de dar ese tipo de cursos porque si los necesitan porque ya estando en la ya estando sentados se les olvida y estarlos reforzando con cursos no nomás el curso para que sean candidatos y puedan puedan pertenecer a lo que viene siendo la candidatura sino que se ya sentados en la en en su puesto se les siga retroalimentando y que se les dé también a todo su gabinete ese tipo de cursos porque a veces llegamos a una institución pública de gobierno y nos tratan para freada sí nos ha tocado que incluso hace ya años en en derechos humanos nos nos pasó con una chica trans de que no se le hizo caso a la denuncia que puso entonces pues nos fuimos más arriba obviamente pero sí este sí yo considero eso y hacer más incidencia política desde nuestros colectivos como decía Alex no somos no somos una minoría porque si nos juntamos todos los colectivos sumamos mucha gente sí y esa sería mi participación muy bien muchísimas gracias a Juan Carlos por supuesto este saludos a a toda la comunidad de delicias muy puntuales muy agudos tus señalamientos y ahora vamos a regresarnos otra vez a la capital de Chihuahua estoy llamando en este momento a Luis Mendoza nuevamente al líder de Cheros para seguir con esta segunda ronda cuáles son las expectativas de las elecciones veinte veintiuno qué espero de las candidaturas y qué espero también de las autoridades que resulten electas bienvenido nuevamente Luis y el micrófono es tuyo hola nuevamente bueno pues ya dijimos un poco al inicio de pues de una de un una visión del antes del ahora y del y del después de lo que se espera naturalmente nosotros quisiéramos hacer como como la carnetita Santa Claus o sea pedir y moldear a un a un político o a un funcionario y y pues que se apegar a los derechos humanos lamentablemente pues la realidad no es así siempre vamos a tener este tipo de problemas sé que este foro aparte de que podemos externar nuestras la visión que tengamos cada quien este pues es más que nada sin perder el sentido para pues recomendar o dar ideas en o o algún área de oportunidad que pueda tener el instituto insisto insisto y y gracias por por la por el eco de de esta propuesta de capacitar incluir una capacitación o un taller o un diplomado obligatorio a los precandidatos precandidatas este así como los obligan a la mejor al momento de de ya ganar que es un de administración para sus municipios y y para sus cargos pues estaría muy padre que se les diera esta esta inducción porque pues aparte les va a servir para su vida personal para la convivencia que puedan tener en en su núcleo este en su círculo social y pues la se evitarían muchas gracias a ver parece que tuvimos por ahí un un problemita técnico con Luis no sé si esté por ahí Luis escuchándonos quizás esperamos un poco le damos oportunidad a Luis que que se reconecte y seguimos con la agenda muy bien bueno en lo que se reconecta Luis vamos nuevamente a la frontera a Ciudad Juárez con Nacho Díaz Nacho adelante bienvenido nuevamente es tuyo el micrófono gracias Rolando para mí Nacho Díaz hombre homosexual activista y ciudadano productivo no hay democracia con discriminación la protección de los derechos humanos va de la mano con el fortalecimiento de la democracia los contenidos de las campañas políticas son discriminatorios y no siempre utilizan un lenguaje incluyente en casi todas las ocasiones los grupos políticos desconocen el sentir y la problemática de las personas lesbianas gays bisexuales y trans en realidad no tiene que ser todólogos y saber todo sobre nosotros pero sí debe haber compromiso y certeza de que se atienda las injusticias sociales políticas laborales educativas y de salud que seguimos padeciendo hay personas de la población LGBT y más capaces de realizar políticas públicas que permitan el avance en materia de todos nuestros derechos humanos necesitamos que las personas tomadoras de decisión manifiesten voluntad política la diversidad sexual tiene que estar por encima de los colores políticos para trabajar por las agendas de la sociedad civil que estoy diciendo con esto que personas de la diversidad sexual que se comprometan a incursionar dentro de algún grupo político que valga más la agenda política de la problemática de nuestra gente que los lineamientos o condiciones que le den para que permanezca adentro de ese grupo político que si va a luchar que sea por nuestros derechos y no precisamente por la ideología generalizada de ese grupo político visibilizar a la población LGBTI más sus derechos sus familias sus manifestaciones culturales y las problemáticas a las que se enfrentan a causa de la discriminación y de la violencia ¿cuáles son los retos importantes para garantizar plenamente los derechos humanos de las personas LGBT y más en México uno sería la efectiva implementación de los protocolos ya existentes derogar las legislaciones que restringen o niegan derechos por motivos de orientación sexual e identidad de género o también la expresión de género adoptar medidas legislativas y o administrativas para reconocer la identidad de género en todo el país implementar una educación inclusiva de la diversidad sexual y de género así como erradicar y sancionar cualquier modalidad de discurso y crimen de oro con esto con esto sería parte de mi segunda participación un saludo para todas y para todos espero verles pronto y hasta siempre muchísimas gracias Nacho se reconectó nuevamente Luis no queremos este dejar de esta parte inconclusa Luis por si tú tienes algún el mensaje todavía que darnos ya que se cortó a la mitad de tu intervención adelante tú nos avisas ok no pues ahí disculpen pero pues son detalles técnicos estábamos diciendo que pues bueno con este tipo de acciones o con implementar este tipo de talleres este podríamos incluso como funcionarios este evitarse alguna queja alguna alguna denuncia y ya por por cuestiones de hasta mal manejo de los conceptos LGBT que queremos entonces queremos que el representante o el precandidato el candidato o la la persona que está elegida pues bueno si no es este pues simpatizante o si no es free and libera como decimos nosotros este con temas de la diversidad sexual pues con este tipo de cursos se le puede invitar a una sensibilización para que incluso incorpore a personas de la diversidad sexual a su fórmula y le dé espacios para poder pues tener una visión inclusiva incluyente para todas las las personas de la diversidad sexual no olvidemos que pues las personas que nos han violentado con los discursos de odio que ya está por demás repetir nombres pues este no debemos de olvidar esos esos tipos de actos y pues ahora sí que pues rechazar cualquier promoción de de cargo que quieran hacer porque pues ya vimos que las autoridades aún no han hecho nada y pues a las próximas a las que vengan son a las que nosotros debemos de exigirles desde el inicio que pues nos incluyan nos respeten y nos tomen en cuenta se pediría pues a lo mejor una una cuota de participación este lgbt pero real no vaya a pasar después como en el sur que este se hacían pasar por personas trans nada más por cumplir con la cuota y resultó que ni siquiera pertenecían a las poblaciones entonces es importante este tipo de cosas para poder tener representación de nuestra parte pues yo les diría a mis compañeros que sí que sí se puede tener representantes lgbt si puede haber representación de personas nada más que pues hay que incitarles a que pues también sean respetuosos bueno creo que que Luis volvió a tener problemas con con su conexión este pues bueno agradecerle a Luis su participación que bueno pues ya estaba ya estaba terminando también agradecer su participación a Meche muchas gracias Meche muchas gracias Nacho muchas gracias Regina Juan Carlos Liz gracias también Alejandro gracias a Ciudad Juárez gracias a Chihuahua a Delicias a Camargo pues bueno eso es es una retroalimentación que que ha servido para mucho al Instituto Estatal Electoral aquí está la consejera Georgina Ávila que estuvo anotando toda esta cartita que como dijo Luis esta cartita que es muy extensa y que y que bueno nos va a ayudar a fortalecer también la institución y pues bueno continuamos con consejera Georgina Ávila Silva sus conclusiones por favor si si me permite solamente decir algo que me parece que es interesante a mí me gustaría que en el Instituto Estatal Electoral se le diera la respuesta adecuada y que esperamos como institución con respecto a la denuncia por violencia política que se ha presentado en contra de este personaje creo que ustedes son un órgano que tiene que sancionar con contundencia con respeto y con congruencia incluso a la misma comisión de género y derechos humanos del interior del Instituto yo terminaría diciéndoles que hoy Catalina tiene acotados todas las instituciones para el acceso a la justicia y una de ellas son ustedes les pediría que no echen el saco roto este ejercicio y más que ejercicio que se garantice también a la justicia política muchas gracias por el espacio y gracias a todos mis compañeros y compañeras gracias a meche nuevamente por tu intervención y ahora sí quiero nuevamente nuevamente invitar a nuestra consejera quien también es integrante de la red nacional de consejeras y consejeros electorales por una democracia incluyente rena cedi y es presidenta de la comisión de derechos humanos igualdad y paridad electoral del instituto estatal electoral de chihuahua y quien también pacientemente nos acompañó durante toda esta mesa panel el conversatorio tan nutrido tan interesante y con tanto contenido consejera muchas gracias y ahora sí el micrófono es suyo muchas gracias Oksana y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este en este tan importante conversatorio yo solamente diría pues no no estaba yo pacientemente yo estaba muy contenta de poder estar escuchando y tomando nota de todo lo que estuvimos aquí de lo que se estuvo manifestando me permití ir tomando como las ideas más relevantes en conforme se iban dando las rondas claro que por cuestión de tiempo voy a tratar de ser muy breve pero igual me comprometo a elaborar un documento que podemos luego circular con todos estos pequeños puntos que fueron muy coincidentes a algunos y en la primera ronda destacaría de los de los conclusiones que se fueron dando por todas y todos pues una una dura crítica a los medios empezaba Meche diciendo los comentarios de que la participación política de la comunidad no era necesaria las críticas duras de los medios hace 15 años y bueno todavía actualmente nos platicó Meche de los de los del caso que hubo en Ciudad Juárez de la persona que tuvo que incluso falleció sin tener una respuesta de su trámite nos dicen nos decía Meche también hay que reconocer nuestros errores como personas y como colectivos debería existir un cuarto de guerra platicaba ella dentro de la comunidad donde se pusieran de acuerdo y salieran unidos llamando a la unidad luego Liz Martínez nos decía falta una verdadera democracia la persona que es tal cual es así se debería de manifestar debería haber un respeto a la participación de la comunidad deberíamos demostrarnos como somos platicó también casos de incongruencia de un candidato que abiertamente era homosexual pero luego se contradecía y se manifestaba contra el matrimonio de personas del mismo sexo faltan candidatos que peleen por los derechos humanos faltan líderes congruentes falta honestidad y resaltó los trabajos que se han hecho en cuanto al matrimonio igualitario luego Regina Gardea en su primera ronda nos decía falta mucho falta sensibilización y este comentario yo lo vi a lo largo de todas y todos sus intervenciones y de ambas rondas falta mucho falta mucha sensibilización invitó tanto al INE como al IE a respetar y difundir el protocolo trans manifestaba Regina también que se debe respetar el derecho de votar y ser votado que hay que trabajar por la inclusión y respeto que se deben de dar espacios para los miembros de la comunidad en partidos políticos en asambleas que se debe de participar en la toma de decisiones igual volvió a pedir el respeto al protocolo trans y la difusión del mismo y el tema de los discursos de los discursos de odio perdón si nos podrían poner en silencio mientras está la intervención de la perdón si alguien abrió su micrófono y bueno el tema de los discursos de odio que fue yo creo de los temas más comentados en este foro las sanciones que debe de haber los tratos que se deben de dar la regulación legal que debe de haber también para las personas funcionarias y funcionarias que emitan estos discursos luego Alejandro Ortega también habló de la falta de sensibilización pero igual esa sensibilización desde el núcleo familiar desde el núcleo social pero también dentro del colectivo igual su mención de los discursos de odio tan preocupantes yo a este punto me lo llevo muy específicamente el de no figurar en un proceso electoral por nuestro estilo de vida así dijo Alejandro no figuramos en un proceso electoral por nuestro estilo de vida y eso es preocupante hay que hacernos notar vamos a hacernos notar alguien tiene que levantar la mano otro tema que también fue muy repetido a lo largo de este conversatorio estamos dejando de ser minoría luego Juan Carlos Arciba nos decía hemos hecho mucho pero falta más que hacer platicaba en la situación de delicias platicaba que falta también educación a candidatos y a servidores públicos que yo creo que este tema también fue muy repetido a lo largo del conversatorio y otro tema que fue como muy enriquecedor nuestros votos valen falta congruencia en candidatos estamos cansados cansados de falsas promesas perdón platicaba de la experiencia que tuvieron en una rueda de prensa que se daba para sensibilizar sobre el tema y solamente un partido político acudió mencionaba que hay que apoyar a los miembros de la comunidad cuando lleguen a un cargo de elección popular de cómo solamente se les toma en cuenta en campaña para que trabajen durante la campaña y luego ya se les ignora otra vez la reiteración que sepan los candidatos que sumamos muchos votos luego Luis Mendoza nos decía estamos en un proceso de avance pero nos falta mucho y yo creo que también esta es una conclusión que yo capto de todas y de todos sentimos que hay un avance pero todavía hay mucho por hacer hay lagunas se mencionaron también a lo largo de este conversatorio que hay lagunas legales que dejan pasar las violaciones a derechos humanos se vuelve a mencionar y se vuelve a traer sobre la mesa el curso taller diplomado de sensibilización de derechos humanos o de inclusión a candidatos y candidatas o precandidatos y precandidatas incluso a funcionarios y funcionarias hay avances pero no debemos olvidar temas y nos dice Luis Mendoza educación con inclusión también nos dice Luis hay que tener una estrategia no solo una lucha porque luego solo esa si solo es una lucha puede terminar en violencia y platicábamos ejemplos hay que buscar las instancias correspondientes líderes con compromiso mencionó un horroroso tercer lugar en crímenes de odio a nivel nacional necesitamos gente que no venda el voto rosa que se deje de comprometer este voto luego Nashon Díaz nos decía se niega incluso el voto a poblaciones discriminadas y nos platicaba ejemplos de cómo no se puede participar y eso reduce su influencia política de estos grupos como en Juárez se han otorgado y nos platicó esta experiencia y esta buena práctica que quizá podamos repetir de cómo se han impartido cursos en varias juntas distritales juntas ejecutivas y se veía la problemática de cómo funcionarios y funcionarias desconocen muchos temas desde lenguaje hasta derechos y estos cursos quizá sean un buen avance una buena solución platicó también de cómo hubieron críticas a la implementación del protocolo y este es otro tema que yo recupero a lo largo de todo este conversatorio la implementación y la difusión de la existencia de este protocolo trans luego en la segunda ronda ya un poco más breve todas y todos siguió existiendo esa coincidencia en la necesidad de sus cursos en la necesidad de esa capacitación nos decía Meche hay una invisibilidad de invisibilidades y eso es un tema muy importante que pasa con las personas no binarias nos pone ahí el puntito no están en la ley son sujetas a una doble discriminación también nos ponía sobre la mesa el tema del presupuesto ese famoso 3% del presupuesto etiquetado que está pasando con ese presupuesto y que parte de ese presupuesto realmente se genera para o se ocupa en temas de diversidad sexual se mencionan los casos de los discursos de odio que reitero es un tema muy común en todas y todos los participantes en este conversatorio la falta de de regulación la falta de sanciones a esas funcionarias y funcionarios que emiten estos discursos mencionaba también la falta de la presencia de personas de la comunidad en espacios públicos la falta de educación otra cifra también aquí nos simbraba el cuarto lugar en crímenes por homofobia y no no hay una persona detenida se mencionaba también la necesidad de que cuando un representante de la diversidad llegue a algún cargo pues simplemente no se avergüence o no se deje llevar por otros intereses y trabaje por la agenda de estas de estas de la comunidad luego Liz Martínez nos decía que hay huecos en la ley que permiten el discurso de odio que si bien hay un coste político no hay una sanción entonces esto iba a seguir sucediendo nos menciona como cuando los funcionarios y funcionarias llegamos a nuestros cargos protestamos y en nuestra protesta viene un juramento de seguimiento y protección a la constitución y a los derechos humanos han habido cambios sociales falta algo más riguroso falta algo más real por parte de lo que se mencionó se volvió a mencionar el curso y no crean esto lo traigo yo muy visible el curso obligatorio de sensibilización candidatos para candidatos y candidatas si no se da este cambio seguimos en una simulación de democracia también fue otra de las frases luego regina gardea cerraba su participación pidiéndonos tanto al instituto estatal electoral como al instituto nacional electoral que se tomen cartas en el asunto nuevamente estos temas estas sanciones en cuanto a discursos de odio y nos decía una frase soy una mujer trans y contribuyo a la economía y funcionamiento de mi comunidad tengo derechos eso que nos quede también muy claro a todas y a todos platicaron los ejemplos de discriminación platicaba regina el tema de las despensas ahora con esta contingencia de covid y como incluso en esas acciones se notan discriminaciones muy muy grandes a la comunidad igual se mencionó el curso de sensibilización para candidatos y candidatas y el tema de que no hay sanción para los discursos de odio luego alejandro ortega nos cerraba su participación pidiendo que se deben de garantizar derechos no solo en papel y que se debe de seguir picando piedra falta legislación y nos mencionaba unos ejemplos de qué tipo de legislaciones nos siguen faltando todo el trabajo que se tiene que seguir haciendo en conjunto y como debemos de vernos como individuos decía no como seres perdón como individuos como seres humanos sin especificidades luego Juan Carlos Arciba cerraba pidiendo más participación de la comunidad y reconociendo bueno tenemos miedo los candidatos ofrecen y prometen muchas cosas a miembros de la comunidad para que trabajen en sus campañas y luego ya después simplemente son rechazados y pedía Juan Carlos que los candidatos cumplan promesas que hacen que cumplen esas promesas que hacen a la comunidad porque luego finalmente se quedan en el aire y volvíamos a tener esta frase tan importante nuestros votos suman no somos minoría se reiteró el tema del curso para candidatos y candidatas e incluso se mencionaba la posibilidad de que ya una vez en el puesto pues se siga capacitando y sensibilizando en estos temas e incluso también a los miembros del gabinete o el miembro del personal que trabaje con esas funcionarias y funcionarias luego Luis Mendoza cerraba su participación diciendo que quisiéramos hacer una cartita santa quisiéramos pedir muchas cosas pero bueno hay que seguir trabajando para ellas se reitera el tema del taller o diplomado las sanciones a los discursos de odio la posibilidad de que existieran cuotas de participación de la comunidad LGTB y más pero cuotas reales cuotas donde no se les diera la vuelta y finalmente Nacho Díaz cerraba su participación diciendo no hay democracia con discriminación la diversidad sexual debe estar por encima de los colores o de los partidos y ahí nos platicaba como cuando algún miembro de la comunidad llegue a algún puesto de elección popular como debe de legislar o como debe de actuar pensando en los intereses de la comunidad sobre los del partido o el color o la corriente que lo haya hecho llegar y bueno nos daba también ahí unos temas que faltan de acuerdo a lo que él alcanza a ver como la implementación de protocolos derogar leyes que discriminan trabajar en una educación inclusiva y bueno finalmente erradicar los discursos de odio estos fueron los comentarios y las ideas y las temas que yo pude ir recabando a lo largo de este conversatorio todo esto es un material muy importante para nosotros como instituto habrá cosas que tenemos atribuciones habrá cosas en las que no tengamos atribuciones pero lo que está en nuestras manos obviamente es una tarea que tenemos que resolver y la tenemos que resolver a la brevedad por lo que en nuestra parte quede la capacitación siempre ha sido uno de los temas en los que estamos muy interesados e interesadas en el instituto estatal electoral entonces seguramente tendremos por ahí algo que hacer y bueno pues sin más yo agradecería mucho la participación de todas las personas que están aquí agradecería mucho a Rolando a Oksana por su su moderación agradecería también al personal de sistemas que siempre nos apoya al consejero presidente y a todas y todos los representantes de los diversos grupos que estuvieron aquí con nosotros dándonos estos puntos de vista y estas manifestaciones tan importantes agradecería mucho de Oksana de regreso el uso de la voz muchas gracias consejera Georgina Ávila presidenta de la comisión de derechos humanos igualdad y paridad electoral por supuesto también agradezco al consejero presidente Arturo Meras González quien nos está escuchando y viendo y participando en esta mesa panel desde que inició desde su mensaje de bienvenida pero un agradecimiento especial es por supuesto para ustedes para quienes participaron y quienes aportaron sus ideas sus inquietudes sus propuestas sus reclamos y sus expectativas Liz Martínez Regina Gardea Luis Mendoza Alejandro Ortega Juan Carlos Arciva Nacho Díaz y Mercedes Fernández acuérdense de que los derechos la inclusión y la no discriminación son derechos unos de tantos con los que el Instituto Estatal Electoral no solamente comulga sino que los promueve y los defiende como un órgano público electoral y garantizar los derechos a todas las personas a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos que se manifiesten y que participen políticamente pues finalmente es también una de nuestras tareas primordiales muchas gracias les invitamos a que sigan estos foros a que participen en estos espacios este conversatorio esta mesa panel estará disponible en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral yo entiendo que también en las redes sociales en los fans page de los colectivos lo pueden luego buscar en el canal de YouTube el IEE Chihuahua busquen los contenidos sobre este tema y sobre muchos otros temas sobre de la participación ciudadana y los derechos a la participación en nuestra revista Ruta Ciudadana que también está disponible en la página del Instituto Estatal Electoral quiero mencionar también antes de despedirme que hoy a las 4 de la tarde hay un conversatorio en el cual participa nuestra consejera Claudia Arlet Espino es un conversatorio una mesa panel que se llama la participación política LGBTIQ y más la excepción y no la regla como les comenté participa la consejera Claudia Arlet Espino colectivo Rubí el articulista Asociación Mexicana para la Comunicación y moderan esta mesa Mercedes Fernández y Eliud Valdés del colectivo del Movimiento Igualitario de Chihuahua muchísimas gracias me despido con esto y les invito a que participemos todas y todos ahora sí gracias gracias a todas y a todos gracias gracias a todos y a todos gracias a todos